Pito pa' golpear se va, se va Lali señores, se va Franco Lali en la polenta La petiza escondió la cabeza, entró a marticiar fuerte y lo corrió Volvió a la grupa, ahí lo tenemos Franco, déjenos que jinetea al hombre Que se va luciendo, dispárenle, ahí estamos, bueno, tiempo, tiempo Tiempo de jineteada de ir descolgando, algún aplauso también Aunque amaga la tormenta, qué linda la jineteada El hombre como si nada, se le sentó a la polenta Y estoy sacando la cuenta, mi querido compañero Los relatos pellejeros, allí su palabra asoma Y el paisano en esta doma, le ha ganado el vidalero